La cuenta regresiva en la ruta hacia las elecciones municipales de febrero de 2024 sigue y dentro del cronograma de fechas que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones está la de la tregua navideña que comienza desde el próximo 16 de diciembre. La tregua es desde el 16 de diciembre y hasta el 1 de enero, ambos días inclusivos. ¿Qué es lo que dice la legislación? Que durante ese lapso, durante ese periodo, no es posible o no es permitido a los partidos políticos realizar propaganda político-electoral en medios de comunicación masiva. Es decir, esto abarca no solo radio, televisión, periódicos, sino también cualquier propaganda a través de plataformas digitales como internet, redes sociales y demás. Además de la publicidad de los partidos, del 16 de diciembre al 1 de enero, ¿cuáles son otras prohibiciones? También implica la imposibilidad o que no está permitido realizar actividades proselitistas en sitios públicos, llámese piquetes, caravanas, plazas públicas, mitines, etc. Y ahí nuestro cuerpo nacional de delegados son los que ejercen la vigilancia para el fiel cumplimiento. Y sobre las actividades permitidas en estas fechas de diciembre, ¿qué dice el Tribunal Supremo de Elecciones? Pues cualquier actividad que no califique como propaganda, sino como información política. Por ejemplo, si participan en programas noticiosos, en entrevistas, si hacen una reunión en un recinto privado, eso está permitido, o la información que puedan estar difundiendo a través de sus páginas oficiales, sus cuentas de redes sociales, etc. Es decir, no es propaganda siempre y cuando la persona o el ciudadano tenga que buscar, tenga que acceder, tenga que voluntariamente ir a un sitio, por ejemplo en internet, para ver una información. La propaganda en internet que estaría prohibida es que cuando la persona ande navegando en cualquier lugar y le aparezca un banner, le aparezca un anuncio, ese tipo de la propaganda prohibida, cualquier persona podría denunciar esa situación. Acá el tribunal, si por ejemplo está navegando en cualquier red social y le aparece una propaganda de un partido político en este tiempo, pues lo podrá denunciar, igual si está escuchando radio, viendo televisión o revisando algún periódico y aparece algún anuncio, pues deberá informarlo, eso es lo que usualmente es la experiencia, y nosotros procederemos a establecer los procedimientos administrativos que corresponden para establecer si caben o no las sanciones que establece la legislación. Las elecciones municipales 2024 serán el 4 de febrero.